...convocatoria para 118 distritos en el país, en el cual cuatro corresponden a Tamaulipas y por supuesto que nos impugna a nosotros que es el sexto distrito, fue abierta y publicada ya la convocatoria para todos aquellos aspirantes que deseen participar en este próximo proceso abanderando al Partido Revolucionario Institucional. Quiero decirles que ayer estuvimos en el Comité Directivo Estatal donde les fue entregada esta convocatoria que está debidamente publicada aquí en los estados de nuestro partido para cualquiera consultarlo o a su vez en la página del PRI Nacional, esta la pueden encontrar para su consulta y cualquier duda. Quiero decirles que hago este enuncio para que todos aquellos aspirantes, todos los militantes que quieran participar es una convocatoria abierta para todos los militantes, pero por supuesto estaremos revisando que cumplan con todos los requisitos que en esta misma convocatoria marca para estos aspirantes. Quiero decirles que a partir del día de ayer fue publicada y que tentativamente el 22 será el registro para aquellos que aspiren a ser, que lleven la representación como candidatos a diputados por el sexto distrito por nuestro Partido Revolucionario Institucional. ¿Sin candados? Bueno, yo quiero decirles que yo me llamaré a candados, son requisitos que tienen encarcados, enumerados y debidamente explícitos para todos. Yo se tengo el interés de participar. Hasta ahorita estaré dándonos cuenta que quienes son los que muestran su interés haciendo un registro. Hasta ahorita nosotros como partido no tenemos ningún dato, ningún nombre probablemente para todos los militantes que estén interesados. Tienen que cumplir con los requisitos que marca esta misma convocatoria y a su vez el Comité Directivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional estarán definiendo quién cumple con estos requisitos. Los partidos nos preparamos siempre para ganar. El Partido Revolucionario Institucional tenemos esta mística de trabajo de estos triunfos. Yo quiero decirles que hemos estado haciendo un trabajo interponente con todas las bases de nuestra estructura. Estamos llevando a cabo todos estos ejercicios de que ellos estén listos para... Llevamos un tiempo ya donde se fue preparando y nosotros nos dedicamos nada más a preparar nuestra estructura para cuando sea designado nuestro candidato, la estructura estadista, para poderla proporcionar. Precisamente nosotros ya estamos revisando en la estructura electoral quiénes van a ser nuestros representantes quienes ya quieren o han manifestado seguir representándonos en una casilla. Todo este trabajo que siempre se ha hecho preparando nuestras estructuras, por supuesto la estructura territorial, ver ese compromiso que siempre manifiesta, lo estamos llevando a cabo, estamos fortaleciendo la vida cotidiana, todas estas estructuras. Y por supuesto el trabajo fundamental y el plus que vamos a tener son los sectores y organizaciones y por supuesto el candidato. En el territorio fuimos más que nada sectorizando el trabajo, focalizándolo para que sepa dónde le corresponde a cada líder territorial hacer su trabajo y que es bastante debidamente focalizado y delimitado su trabajo para que se le hace el sitio. Es un país donde todos tenemos derecho a votar y a ser votados, entonces el partido emitió bajo estos derechos que tenemos como ciudadanos y como militantes del partido para que todos puedan, los que aspiren, poderse registrar bajo los ligamientos que marquen que cumplan con lo que la convocatoria ha definido. Independientemente de los requisitos, ¿qué es lo que se espera de los candidatos? ¿Qué es lo que esperan? Bueno, nosotros contamos con militantes identificados y con amplia trayectoria y estoy seguro que van a venir a aportar ese trabajo que el partido está realizando porque el partido trabaja año con año, no necesariamente en puros años electorales, sino que es un partido que siempre está cercano a sus militantes haciendo gestiones porque al final de cuentas son líderes en cada una de sus colonias y pues bueno, estoy seguro que el trabajo que aporte y que vaya a ser designado como candidato urbano oficial para hacer crecer más la simpatía hacia nuestro partido, hacia nuestro instituto político.